Hola, soy Isi de IsiPainterDemons y en este vídeo vamos a hablar de cómo etiquetar nuestras cajitas o nuestras bolsitas, ¿vale? Hay muchas maneras de hacerlo, os voy a contar mi favorita y algunas de las opciones que creo que son más sencillas o más bonitas, por así decirlo. Espero que os guste y vamos a por ello. Lo primero de lo que vamos a hablar es la manera que tenemos de escribir en las cajitas o en las bolsitas nuestros símbolos o números, ¿vale? Con esto me refiero a qué es lo que nosotros preferimos poner en las cajitas. Mi forma ideal para mí de cómo me gusta hacerlo es poner el símbolo y el número de DMC. Necesario, necesario para mí el símbolo. Todo es necesario de alguna manera u otra. Pero a mí el número de DMC me ayuda a que si los símbolos se parecen, se me borran por lo que sea o no estoy segura del color, de que el color coincida, el número de DMC me va a dar seguro la cajita que es. Y os voy a enseñar un ejemplo. Esta sería igual que esta, ¿vale? Son los símbolos de DMC que vienen ya en pegatina. Esto lo veremos ahora en un poquito. Yo recorto el número este. Estos números, el 1, 2, 3, 4, 5, son maneras de ordenar de menor a mayor nuestros números de DMC en los lienzos. Vienen todos así. Raro, raro, raro es que vengan algunos mezclados. A mí este número, a mí personalmente no me interesa, pero hay maneras de usarlo y hay muchas personas que lo hacen y que, vamos, es bastante factible. Yo pongo el símbolo y el número de DMC. Y en caso de no poner el número de DMC, pondría el símbolo solo. Pero vamos, ahora veremos cómo etiquetar con este numerito nada más. Con estas opciones que tenemos, me da igual que vengan ya en pegatina, que las tengáis que imprimir, que las tengáis que dibujar. Podemos poner solo el símbolo. Solo el número de DMC sería más complicado, ¿vale? Ya habría que saber exactamente por dónde queda en la tabla, en la caja, vamos. Solo el número de DMC para ordenarlos una vez que tengamos, que hayamos hecho el quiting down, lo que es deshacer la caja. Y juntarlos con todos, ya veremos eso, cada uno, si los junta todos independientemente del vendedor o los separa por vendedores. Eso sí, para el quiting down, para lo que sería desmontar las cajas, solo el número de DMC es válido. No es que sea válido, es que es adecuado. Y luego el símbolo, pues, ya es una cosa muy personal. Para mí el símbolo es lo más importante, es lo que vemos mientras estamos trabajando. Cuando trabajamos en un lienzo, lo primero que vemos cuando vamos a poner un diamante es el símbolo. Sabiendo el símbolo, ya podemos ir a nuestra caja y aquí buscar el símbolo. Yo le dejo el número de DMC para mantenerlos de una manera muy ordenada. O sea, a mí me gusta tenerlos ordenados, en general luego siempre termino mezclando las cajas. Pero bueno, así más o menos, además, sé por dónde cae alguno si no encuentro el símbolo. Por ejemplo, si se me olvida, si no, porque muchas veces este símbolo, por ejemplo, la T está invertida. Este símbolo me cuesta siempre mucho encontrarlo en las cajas, por la razón que sea. Suele ser verde, además, pues si ya sé que lleva el 3052, ya sé aproximadamente por donde cae. En la caja. ¿Qué pasa si ponemos... esto yo no lo hago nunca porque no me gusta. Si ponemos solo el número 1, 2, 3, 4, se puede hacer. Esto crea una ventaja a la hora de la rapidez de montar un cuadro. Si solo usas el 1, 2, 3, 4 y 5 y tienes una caja marcada con el 1, 2, 3, 4 y 5, no tienes que borrar ni quitar pegatinas porque todos los cuadros vienen ordenados en número de colores. Unos tendrán 58 colores, otros tendrán 20, pero todos van del 1 al X. No tienes que borrar ni despegar las pegatinas para la siguiente vez que vayas a usar la caja porque estos números son generales para todos. A lo mejor tienes que añadir alguno o quitar alguno, pero básicamente es la única ventaja, que no tienes que quitar pegatinas ni borrar. Lo único que tienes que hacer es echar el siguiente. La desventaja, que cada vez que vayas al lienzo y vayas a hacer el símbolo este, por ejemplo, el AT, tienes que venir a la leyenda del lienzo normalmente o tener la leyenda al lado y buscar a qué número corresponde. Dirás, sí, cuando llevo un montón de tiempo trabajando en el lienzo ya me acuerdo de qué número llevan y voy directamente. Es verdad, pasa con todos en general. Yo también soy capaz de encontrarlos muy rápido una vez que llevo tiempo trabajando en el lienzo. Una ventaja por la rapidez y no tener que desmontar y montar la caja, desventaja que tienes que tener siempre la leyenda cerca o ir a la leyenda antes y buscar el número. Y cuando son 20 números es súper fácil. Pero cuando tienes, bueno, este tiene 39, pero por ejemplo este ya tiene 55 y hay algunos que tienen 60, otros que tienen 70, pues ahí buscar entre 70 símbolos ya es complicado porque tienes que venir a la columna de los símbolos, buscar la V y ver que coincide con el 44. Y buscar la cajita del 44. A mí me parece más tedioso, pero es una apreciación completamente personal. Te quita el trabajo eso, de borrar o de levantar pegatinas y volver a escribirlas. Ahora vamos con las maneras que hay de etiquetar, ya físicas, lo que sería la etiqueta en sí. Los cuadros de alta, de mejor calidad, suelen traer las leyendas preimpresas y en formato pegatina. Que esto es una ventaja porque nos quita muchísimo trabajo. No tenemos que etiquetar, no tenemos que escribir nada, viene el símbolo con el color y el símbolo perfecto y el color que reciben el lienzo. Pegatina. Esto pega y ya solo quedaría recortar. Y a partir de recortar, pues recortaríamos lo que nosotros quisiéramos. Recortamos el número, recortamos solo el símbolo, recortamos solo el número de DMC, el DMC con el símbolo, todo a la vez. Bueno, eso ya como vosotros queráis. Esta sería de Diamond Art Club, como podéis ver aquí, que este es un cuadro antiguo, este es Cobble Bridge Cotec, que ya he terminado, que debería haber hecho el Keating Down, pero mira, nos ha venido estupendo. Así es como quedaría la caja metida. Las etiquetas rojas que veis son hechas por Dimo, ¿vale? Con Dimo porque tenía cajas de sobra y hueco de sobra y en un color me cabían solo en una caja, así que dupliqué las cajas. ¿Veis? Así quedaría la diferencia. Ahora veremos lo de la Dimo. Hay más marcas que vienen en la etiqueta preimpresa en pegatina, que esta es de Dirmes Designs. Este es el de Luna Lockwood, que todavía no lo he podido empezar. Dimos el unboxing justo en el anterior vídeo de la semana pasada. Y este es de Creactible, que es una etiqueta más grande. Depende del número de colores que lleven los cuadros, por eso son más grandes o más pequeñas. De hecho, las de Dark también varían en tamaño según el número de colores. La idea es la misma. Etiquetas en pegatina para que no tengamos que hacer nosotros nuestras propias pegatinas. Voy a enseñaros si queréis cómo lo hago yo. Pero vamos, como esto ya os digo, es una manera súper personal de hacerlo, de verdad. Voy a hacer este porque será uno de los próximos cuadros que haga cuando termine el que estoy haciendo de Gaia, ¿vale? Este fue el primer Dug que compré. También tenéis el unboxing en los vídeos, por si lo queréis ver entero. Lo compré el año pasado, mientras estaba en la playa. Este número, porque está aquí, en la finita, y me viene genial, 775, que iría con el 775 aquí. Esto es más sencillo cortar toda la tira y luego ir cortando así, pero bueno, como se lo voy a cortar un número, voy a enseñaros un poco cómo lo hago. Iríamos a la caja. Y ya está. Y ya estaría nuestro número pegado. A mí me gusta pegar primero el número y después echar los diamantes, porque ahora mismo tenemos los dos números etiquetados. Si hubiéramos abierto esto y lo hubiéramos echado aquí y tuviéramos 300 bolsas encima, lo mismo se nos despista si no hemos pegado la pegatina previamente. Por si acaso te pasa algo, por si acaso te levantas, por si acaso se cae el gato encima, por si acaso el niño viene y revuelve toda la mesa. Son por si acaso. En realidad no tiene por qué pasar nada, pero bueno. Esto lo voy a dejar ahora mismo no voy a montar todo el cuadro, lo voy a dejar aquí guardadito para la próxima. Pero vamos, es un cuadro que se va a montar en un par de semanas cuando termine el que estoy haciendo. Aquí tenemos otra idea de etiquetar, ¿vale? Este es un cuadro de Aliexpress, este es de Joacán. Pasa con varios vendedores. Bueno, estos cuadros vienen con una ventaja y es que ya traen las bolsitas, ¿vale? Montadas. Entonces, si no sois de usar un sistema de almacenamiento de cajas y os gusta usar las bolsitas, ya lo tendréis hecho. Este, este es el número de orden en la leyenda, ¿vale? El 47 sería este, el 47, ¿vale? Correspondería a este símbolo y a este número de DMC, que sería el siguiente. De estos podéis olvidar un poco porque es la cantidad de diamantes que trae. Y esta sería la cantidad de diamantes que debería llevar el cuadro. Normalmente vienen de sobra y estas cantidades con estas no coinciden. De eso olvidaros, tampoco es un problema tan grande. Este número y este son las cantidades de diamantes que necesitas y que vienen en la bolsita. No les hagáis mucho caso. Lo que nos importa es el número de DMC y el número ordenado. Si lo dejáis tal cual, en una caja tupper, en una caja de zapatos como lo ordenáis, ordenad los del 1 al 48 y ya buscáis por aquí. Lo mismo, tenéis que ir al lienzo. En el lienzo buscar el símbolo L, delele al 28 y a la bolsita 28 que estaría aquí dentro. Es una ventaja porque simplemente no tienes que hacer nada. Tienes que meter esto ordenado en un tupper. Si queréis añadirle algo extra, bueno, aquí como hay sitio, podéis dibujar a mano con un boli el símbolo que sería este. Son 4,4 puntitos, pues dibujáis 4 puntitos. Y bueno, así tenéis una idea más clara de los símbolos. Y cuando os los aprendáis, pues ya vais más directos. Esta es una gran ventaja al tenerlo así. Si lo vais a montar en caja, podéis hacer lo mismo. Despegar esta pegatina, ponerla en la caja y guiaros por el número de orden. O hacer vuestras propias pegatinas con el símbolo y el número de DMC o con el símbolo solo. Y guardar estas bolsitas con su etiqueta para cuando hagáis el kit and down, cuando desmontéis la caja una vez terminado el lienzo. Cada uno lo que le guste hacer. A mí, por ejemplo, yo las uso para desmontar el cuadro, pero no las uso así. Aunque reconozco que si no tienes sistema de almacenamiento o no quieres gastarte más dinero, esta opción es estupenda. Porque ya viene todo hecho y te quita muchísimo trabajo a la hora de empezar el lienzo. Más maneras de etiquetar. Podemos usar etiquetas pequeñas en las que escribiríamos el número de DMC o el símbolo solamente. Por ejemplo, me ha tocado la A mayúscula con el número 350. Bueno, pues este sería el símbolo en el lienzo. Este sería el número de DMC y así etiquetaríamos nuestras cajas. Estos son ejemplos aleatorios. Una manera de etiquetarlo. Otra manera, con una etiquetadora profesional. Estas cuestan en Amazon 20 euros. Y los recambios, no sé si llegan a 3 euros, dan para bastante. Pero la ventaja de la DIMO, sobre todo si tenemos mala letra, es que aparte de todas las letras y todos los números, trae algunos símbolos. Tenemos símbolos básicos de suma, resta, mayor que, paréntesis, letras griegas, números. Luego tenemos otros tipos de dibujos. Por ejemplo, este de reciclar suele salir bastante en los lienzos. Caritas, corazones que también salen en los lienzos. Un teléfono que puede salir. Yo qué sé, aviones. Tenemos bastantes símbolos que, aunque no sean exactamente igual que nuestro lienzo, se pueden adaptar bastante. Y si nos sale el símbolo exactamente que queremos en la DIMO, pues ahí imprimimos el número y lo ponemos a mano. Por ejemplo, vamos a imprimir el 305, que no tenemos el símbolo. Yo dejo un par de espacios y pongo el siguiente. El siguiente sí que tengo el símbolo, pues es un símbolo, por ejemplo, este, el del TIC. En el lienzo lleva este símbolo, luego dejo un espacio y escribo el número, que es el 438, por ejemplo. Si escribimos una tira larga, nos imprime como hasta 12 aproximadamente, ahorramos un poco de tira. Si lo escribimos todo de una vez, ahorramos un poco de tira. Le damos a imprimir. Nos ha salido el símbolo con el este y el 305. Que no sabemos que, por ejemplo, el 305 era una nube. Una nube no tenemos. Pues dibujamos una nube. Bueno, cada uno tiene una habilidad para dibujar. No pasa nada, por eso yo uso la DIMO. O los que vienen ya así. Lo cortamos por la mitad. Y lo pegamos en nuestras cajitas. Si usamos bolsitas TIP, vale, me da igual que bolsitas TIP. La idea es la misma. Podemos pegar las etiquetas o si tiene esta zona para dibujar o tenemos un rotulador permanente, pues dibujamos lo que sea. La nubecita, la nubecita y el número. Y ya está bien. O le ponemos la etiqueta. Vale. El sistema de almacenamiento que hicimos es independiente de la forma de etiqueta. Eso, bueno, a veces por el espacio puede variarnos algo, pero no mucho. Otra manera, que yo esta nunca la he usado, porque me gusta lo de las etiquetas y me da un poco de miedo. Voy a usar este almacenamiento porque es uno muy común, es un plástico muy fácil de limpiar y sale muy rápido. Escribir encima el símbolo. Hay muchas personas que solo ponen el símbolo, que no ponen el número de DMC. Y lo escriben directamente en las cajitas. Y luego lo borran con alcohol. ¿Vale? No tengo negro. Voy a escoger, he escogido estos rotus porque son los que tengo. Escribir encima de las cajitas. Si son de plástico y se puede limpiar, claro. Si son bolsas TIP es más complicado. Y aquí escogeríamos y escribíamos el símbolo solo. Voy a hacer la nube, que es el símbolo que... ¡Ay, mira! Estaba en el mejor. Tendríamos aquí una nube, aquí un triángulo, aquí la letra B. Yo qué sé. Y esto lo guardaríamos tal cual. Y cuando llegue la hora de... Bueno, también podemos poner el número de DMC. Realmente eso no... Cuando terminemos el cuadro, con alcohol o acetona, alcohol típico y un papel, pues se pasa y se limpia. Y volveríamos a empezar. Cualquier rotulador permanente, porque no se puede borrar mientras saquemos y metemos las cajas en cualquier caja... Esto también sirve, por cierto, lo del alcohol, para quitar los restos de pegamento de las etiquetas. Si seguimos usando etiquetas, para quitar los restos de las etiquetas... Este sistema de dibujar encima es súper fácil y súper rápido. Y si el rotulador es bueno y al guardarlas y al manipularlas no se va borrando... Genial, si se va borrando, pues hay que repasarlo. Es un método igual de seguro. Y simplemente lo que pasa es que tenemos que dibujar los símbolos a mano. Y eso ya cada uno. Por ejemplo, yo no me atrevo a escribir todos los símbolos a mano porque dibujo fatal. Y se me entiende muy poco. Por eso prefiero las cosas más... Por eso me he gastado el dinero en una DIMO. ¿Qué es necesario? No, no es necesario. Por último, y no menos importante, vamos a imaginar que este folio es un folio normal, no es un folio pegatina, ¿vale? Y la tenemos así impresa. De esto también se puede hacer una foto e imprimirla de la leyenda del lienzo si no tuviéramos la leyenda impresa. Pero vamos... Esto se puede... Hay máquinas que convierten el folio en pegatinas. Son máquinas... Yo creo que en España no se venden. Yo la he conseguido en Amazon, Estados Unidos. No sé dónde está, por eso no os la estoy enseñando. Se venden folios para pegatina. Tanto si lo tienes impreso como si lo tienes en la leyenda solo. Si le haces una foto, lo puedes imprimir tú misma en papel pegatina. Que el papel pegatina se vende, yo creo que debe haber hasta en los bazares papel pegatina. O una máquina que lo convierta en pegatina. O simple y llanamente le haces la foto, lo imprimes, lo cortas y con un trozo de celo... El celo debería ser más fino, yo tengo un celo muy gordo. Con un trozo de celo lo pegas directamente en la caja. Vamos a ver... Imaginaos que esto... Por favor, imaginaoslo. Es que no quiero romper... Como este cuadro no lo voy a hacer hasta dentro de varios meses, no quiero cortarlo. Imaginaos que esto lo acabamos de sacar de aquí. Cogemos el mismo trocito de papel y con un trozo de celo, zasca, lo pegamos. Esta sería otra manera muy sencilla de etiquetar nuestras cajas. Imprimimos y pegamos con un trozo de celo. Es otra manera. Y así nos aseguramos, sobre todo si tenemos una buena impresora en color, de que el símbolo y el color son exactamente los que vienen en el lienzo. De todo lo que estoy hablando, sobre todo de las máquinas de etiquetas, dejaré un enlace aquí en la cajita, ¿vale? Para que podáis ir directamente. Aquí tenemos una cajita entera hecha con DIMO. Excepto estos símbolos que no los había en la DIMO. Como veis, yo no dibujo muy bien. Pero esta es una caja entera hecha con la DIMO. A mí me parece que quedan súper claros y por eso la uso mucho, cuando no tengo las etiquetas impresas. Me vais a preguntar muchos por los sistemas de almacenamiento que he sacado. Ya he hablado de ellos en otro vídeo más antiguo, que está en la lista y aparecerá por aquí el enlace si lo queréis ver. Y todos tienen sus enlaces en la cajita, para que los encontréis. De todas maneras, si tenéis alguna duda, pues ya sabéis, preguntad. Este es un ejemplo de un cuadro etiquetado entero a mano, ¿vale? Con los símbolos y tal. En este caso fue fácil porque casi todos son letras y números, no me costó mucho hacerlo. Y sí, ya terminé el cuadro y debería haberlo deshecho, pero bueno, aquí sigue. Estas son las etiquetas, las cajetas de TikTok. Espero que os haya gustado y que hayáis cogido algunas ideas. Ya sabéis, si tenéis alguna duda o alguna pregunta, aquí en comentarios siempre contesto tarde o temprano o en arroba EasyPaintingDemons en Instagram. Si os ha gustado el vídeo, por favor, suscribíos y dale a la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!